El Salón Rojo del Hotel Tequendama se convirtió en un aula de clases cuando el ministro Diego Molano Vega, frente a mil maestros de todo el país, inició su intervención de una manera bien particular, tomando el lugar de un profesor al mejor estilo TIC. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cómo utilizamos las TIC en el aula de clases. Ustedes todos los días tienen el reto de enseñarles a sus estudiantes, digamos una clase de ciencias naturales. Y es que uno de los mayores objetivos del ministerio TIC en materia de educación es involucrar a los docentes en el adecuado manejo de las tecnologías, no solo como una materia, sino como parte activa de todas las clases que se les dan a los niños y jóvenes de nuestros colegios públicos en Colombia. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejercicio que dice, ¿quién quiere ser paleontólogo? ¡Facilísimo! Profe Milay, vamos con la primera pregunta. ¿Quién formuló la teoría de la evolución de las especies? ¿Quién formuló la teoría de esas especies? Tecnologías como la realidad aumentada, aplicaciones como Prezi o Video Escribe fueron utilizadas por el ministro para dar su clase. Y lo mejor de todo es que los maestros las tienen a su alcance y de manera gratuita para dictar cualquier materia de una manera atractiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!